Y sigo siendo el mismo, el que salió de los Ramones de Aboleón, broleando los ríos viejos Aquí estoy frente a usted, como lo había pedido, hoy me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo También me confesó que no está muy contento por varios motivos, tiene el presentimiento de que no le cuadro para su marido Discúlpeme señor, le voy a hablar muy claro, se ven de donde vengo, no estoy muy educado Pero no se confunda que no está tratando por un simple vago, puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero hay un hombre ranchero, que con o sin dinero es todo un caballero Debajo del sombrero hay un hombre ranchero, que con o sin dinero respeta al mundo entero Y la verdad es una, mi única fortuna es el sol y la luna, no fue de oro mi cuna, yo me crié entre vacas, nopales y tunas Discúlpeme señor, pero le soy sincero, si busco un hombre honrado, fiel y verdadero para su hija está Debajo del sombrero Y échale compa Leandro Ríos, desde los Ramones, Nuevo Lloro y da Y échale mi compa Pancho Uresti, y la tierra sagrada desde Mazatlán, Sinaloa viejo Discúlpeme señor, le voy a hablar muy claro, se ven de donde vengo, no estoy muy educado Pero no se confunda que no está tratando por un simple vago, puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero hay un hombre ranchero, que con o sin dinero respeta al mundo entero Y la verdad es una, mi única fortuna es el sol y la luna, no fue de oro mi cuna, yo me crié entre vacas, nopales y tunas Discúlpeme señor, pero le soy sincero, si busco un hombre honrado, fiel y verdadero para su hija está Debajo del sombrero Discúlpeme señor, lo escuchando